Hoy nos encontramos con Edison Grisales, más conocido como El Grillo. Hola Grillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes María Fernanda, muy buenas tardes televidentes, gracias por la invitación a M3. Muchas gracias a ti por venir. Cuéntanos, nos traes una invitación, háblanos de qué se trata. Bueno, la invitación trata de un videoclip que trata de la vida, la historia, un breve resumen de la historia del pecoso, la flaca y mi persona. Y es un video que hicieron ustedes como proyecto, ¿qué objetivo quieres conseguir tú con este video? Bueno, el objetivo que nosotros queremos con este proyecto es llevarlo a nivel nacional y a nivel internacional, mostrar que nuestro país también va adelante con el estudo. Genial, ¿cuándo podremos ver ese video y dónde lo podremos ver? Bueno, este video, el lanzamiento se va a hacer en este canal dentro de 15 días, ahí les estamos informando para que no se lo pierdan, estén pendientes del programa que vamos a estar en contacto para darle la previa de este video. Muchísimas gracias Grillo por venir. Sí, muchas gracias. Cualquier información en www.grilloestun.com, Facebook Grillo Grisales, Instagram arroba Grillo Estun y Twitter arroba Grillo Estun. Gracias. 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 Gracias.